Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Si me voy a hacer como voy a armar el plan Solo comenzamos a hacer el pulso Oh, yeah, ya, ya me voy a usar como hacer Lo normal, todo mi cedito va pidiendo más Estoy viendo malo sin ningún apuro Despacito, quiero vestir a tu cuerpo despacito Quiero que alguien te diga cosas al oído Para que te apartes si no estás conmigo Despacito, quiero vestirte a veces despacito Tengo las paredes de tu laberinto Quiero hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Suba, 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 sub Conmigo hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando ahora a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después a los planes Pasito a pasito, besa a besito, nos vamos pegando aquí